¿Cómo les va de encierro, raza? ¿Ya se volvieron locos o qué? Yo voy a estar bien. Me siento bien, señor América. ¿Quién lo necesita? Sin que el piojo me haga enojar. Estoy perfecto. Pues aunque estemos en cuarentena, la información deportiva no para. Y vámonos con los titulares de los players. Soy Ángel Mario y ¡arre pues! Se le viene otro problemón a la Liga MX. No le basta con que la Liga de Balompié Mexicano le comience a bajar el mandado y tengan el torneo en stand-by. Ahora la situación es complicada porque es directamente con su materia prima, los futbolistas. En cada partido de local que no se está llevando del clausura 2020, los equipos están perdiendo millones de pesos en patrocinios y entradas a los estadios. Por lo que ya comenzaron a plantearse el retener o bajar los salarios de los jugadores por el coronavirus. Y con ello, mantener sus finanzas sanas. Los primeros en hacerlo fueron Santos, Atlas, Pumas, Tuzos, León y Rayados. Quienes comenzaron a diferir los pagos de sus futbolistas durante el parón de la Liga. Situación que vale la pena aclarar, no afecta a los elementos administrativos y de mantenimiento del club que son los que ganan menos. Ni tampoco a las futbolistas del representativo femenil. Quienes ya dijeron que en él y que seguirán derrochando Marmájal por mayor son, obviamente, el América y los Bravos de Juárez. Ya que afirmaron que los pagos del primer equipo seguirán íntegros hasta nuevo aviso. Lo que es tener barro racita. En el resto de los equipos reina una falsa calma, aunque ya comenzaron las negociaciones en el escritorio para ver cómo salen de esta. Por lo pronto, nosotros que somos unos simples mortales, sigamos echándonos un atuncito en este apocalipsis. Aprovechito a todos los que están comiendo. Estas son las noticias en cortito. El equipo más mexicano del país, las Chivas, tiene un portero extranjero. Sí, en la semana trascendió que el guardameta de la Sub-20, Víctor André Alcaraz Frías, nació en Lundio Rocio. Lundio Rocio. Bueno, pues en Francia. Sus padres son mexicanos y fueron a estudiar sus posgrados al país de Ratatouille, cuando nació en el año 2000. Pues a huevo, aunque estés de intercambio en Francia, obviamente vas a coger. Y aunque esto suena extraño, no es la primera vez que el rebaño tiene jugadores nacidos en el extranjero y con la doble nacionalidad. Ya que son más de 10 los que han vestido la playera rojiblanca. Ahí tienen a su mexicanísimo. De nada. En un hecho sin precedentes, la vitrina de los inmortales y evento más grande de la lucha libre, WrestleMania, se llevará a cabo a puerta cerrada y sin público. La edición 36 se realizará en el Centro de Alto Rendimiento en Florida. Esto tras cancelar su evento en Tampa Bay por la grave situación del COVID-19. Varias de las duchas ya fueron grabadas y serán transmitidas por su plataforma WWE Network el sábado 4 y domingo 5 de abril en punto de las 17 horas. Por cierto, ahorita la suscripción es gratis, así que corran, bájenla y suscríbanse. Para finalizar, hoy se cumplen 115 años de la fundación del Boca Juniors, el club que presume 34 ligas argentinas, 6 copas libertadores, 2 sudamericanas y 3 intercontinentales. Sus colores están inspirados en la bandera sueca de un barco anclado en el barrio de la Boca. En México hay miles de aficionados a este equipo y a todos ellos les decimos felicidades, aguante boca. Para tener esta y más información de todo lo que hablamos, la encontrarás en el site de losplayers.com Te dejo las ligas en la descripción de este video y ustedes coméntenos a ver qué les pareció. Recuerden seguir a losplayers en nuestras redes sociales, suscribirse y además te dejaré ahí unos videos recomendaditos para que pases a gusto esta cuarentena. Soy Ángel Mario y nos vemos en la próxima edición. ¡Arre pues! ¡Gracias!